Los clandestinos también nos quedamos en casa. La Murga de Quinto Niboco, nos quedamos en casa. Hola amigos, como representante de la Asociación Cultural Amigos Andalucía de la Villa de Huémenes, estamos en casa. Quédate en casa. Les quiero mandar un mensaje. La Murga vete por ahí y el colectivo sonríe. ¡Nos quedamos en casa! ¡Venga, ánimo! Si la Murga de Miguel se queda en casa, tú también. ¡Sé responsable! ¡Juntos podemos! Como dice nuestro lema, las rosas nunca se rinden. ¡Sé responsable y quédate en tu casa! El Club Deportivo Goberio Las Rosas y todo lo suyo, nos quedamos en casa. ¡Nosotros nos quedamos en casa! Agüimes querido, agüime, agüime de mis amores. Te cuidamos con cariño, como un ramito de flore. Amigas y amigos, la parranda del legigo de la Villa de Huémenes se va de parranda, pero en casa. La agrupación folclórica, los argones de la Villa de Huémenes, también nos quedamos en casa. Nosotros, desde la parranda de Olaga, también nos quedamos parrandando en casa. ¡Gracias! ¡Gracias!